¿Qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alex Zamora Pues miren, se llegó el día, les voy a presentar El proyecto terminado del cobertizo Totalmente terminado, ya le dimos conclusión a esto El proceso pues es lento, lleva muchos detalles Hay muchas cosas envueltas en la construcción De este tipo de cobertizos, lleva permisos especiales De la municipalidad donde trabajamos Lleva ingeniería, lleva inspecciones Pero ya quedó, realmente ha valido la pena Realmente me siento muy contento con el resultado Ahí les quería explicar un poquito más de los detalles En el futuro voy a hacer un video de todo este trabajo De lo que fue todo el trabajo para enseñárselos completo Pero ahorita nada más les quería explicar lo de este cobertizo Porque yo sé que me faltaron unos detalles en los otros dos videos Si no los han visto los invito a que los vayan a ver Se llama la construcción de cobertizo moderno Parte 1 y parte 2 Entonces esta sería la tercera parte Vamos a empezar Vamos a empezar de abajo para arriba Pues como ustedes pudieron ver Tenemos lo que es esta mesa de concreto Esta mesa o encimera Creo que le podríamos poner mesa Ya le echamos el sellador Por ahí hay un video De cuando hicimos el sellador Ya el video más reciente ahí está Para los que no lo han visto También tenemos el video cuando hicimos todo esto de concreto También por ahí está Ahí lo buscan como una barra También ahí está en mi canal Amigos pues también aquí ya se instalaron Lo que son todos los electrodomésticos Miren nada más como quedó Muy bonito Tenemos el refrigerador Voy a explicarles acerca de De todos los electrodomésticos La Esta es la marca miren Links Yo sé que a lo mejor Donde ustedes viven no los vendan Pero los links Son hechos en California Y son muy Muy buenos El acero inoxidable Se me hace que así es como se dice Son de acero Inoxidable Es de muy buena calidad No les pasa nada Y son especiales para estar Afuera en la intemperie Aunque aquí tienen algo de De protección Esta es la parte de adentro También tienen unas pequeñas lucecitas Ahí que pueden ver Y este también tiene sus luces Entonces ahí está amigos Fue algo simple Pues No tan simple en el precio Porque los que quieran saber el precio amigos Son muy caros Nada más en En todas estas cositas que ven aquí Cuánto creen que se gastaron Les voy a decir Fueron más o menos como Trece mil dólares Nada más Esto amigos Son cosas muy caras la verdad Pero pues Pues si son muy buenas Tan solo el puro asador cuesta Siete mil dólares Para el que está interesado Los que quieran uno de estos Pues ya saben Siete mil dólares el puro asador Y pues ya lo demás Ahí va de De Este va a costar Yo creo que unos Unos tres mil dólares El El refri y así por el estilo Entonces Eso es lo que Eso es lo que se instaló aquí amigos Ya se instaló también el lavado Aquí está la encimera Pues como vieron De concreto también Todo ya Ya bien selladito Bien Bien pulido Y eso es lo que es Lo demás ahí pues es Destaco Estuco La Todo lo que ven ahí Es estuco También ahí amigos El cliente que hizo una televisión Muchos van a decir Que está muy cerca del asador Pero la televisión Se puede mover hacia la izquierda Donde se montó Donde se hizo la La instalación El La parte esa que va atrás Donde se monta la televisión Se puede mover Para la izquierda Y para la derecha En ese caso Se puede mover para la derecha Y no pasa nada Entonces También tiene una barra de sonido allí Y pues también El asador Le da un poco de De protección Miren cuando la tapa se alza No está totalmente La televisión arriba Así que tiene un espacio Y también aquí pues Como es un asador de gas Entonces no va a estar Como muy fuerte amigos Así que no pasa nada Ya las hemos instalado Y no pasa nada También se le va a poner una Aunque está Aunque está cubierto Pero se le va a poner una Una protección allí Una case Para la televisión La madera que está ahí atrás Pues Ya les expliqué Que es madera Redwood Madera roja Que es esta misma Que está aquí Nada más en un tono Más Más rústico Esta del techo Es de pino La madera del techo No más que Es de otro tipo de madera Ya también la vieron En el otro video Y ahí tenemos las luces Esos cuadritos Que ven ahí Entre las luces también Son unos calentones De electricidad Eléctricos Son de 240 voltios Cada uno Y pues Esto lo que tenemos Aquí adentro amigos En lo que es este cobertizo Como ya vieron En los otros videos Tenemos esas vigas De acero Muchos me han Muchos me han pedido Las medidas amigos No se las voy a dar Porque estos proyectos No Están un poco peligrosos Entonces si ustedes Quieren hacer un proyecto Les sugiero Que vayan con un Con un ingeniero Para que los asesore Le dan sus medidas Y ya ese ingeniero Les va a poder decir Que medidas utilizar Entonces Yo es lo que hice aquí Yo nomás presento Mi diseño Yo tengo mi ingeniero Con el cual trabajo Y ya De esa manera Lo hacemos Entonces Estos son unos Son proyectos más riesgosos Amigos Que puede haber peligro Y en esto Yo no les voy a dar Las medidas Como les digo ya Ustedes tienen que Buscar a alguien profesional Para que los asesore En la forma Que están sostenidos Pues ahí se miran Todavía Unos tornillos Pero vayan al otro Vayan al otro video Y ahí verán Un poquito más Como están Simplemente Tiene una Tiene esa placa De acero De una pulgada Y luego Lo que es la viga Está sostenida Ahí arriba Por unos tornillos De 7 octavos De pulgada Todo es estructural Es lo que tiene Las luces son LEDs LED Las que tiene arriba En el techo Se pueden Se pueden también ajustar Tiene un dimmer Para ajustar El El alumbrado Así es que Eso es lo que tenemos Aquí amigos ¿Qué les parece? Se los quería presentar Todo Todo completo Y así es que Ahí déjenme Su punto de vista Lo que les parece Realmente yo Como les digo Quedé muy contento Esta es la parte De atrás amigos Pues como les dije Ese material Que pusimos allí Se le conoce Como siding Son unas tablas De De madera También Es como una madera No sé si es reciclado No sé de qué producto Lo hacen Pero se mira como que Como que es de una madera Reciclada Acá lo venden Muy común Para la construcción Entonces con eso Tapamos la parte de atrás Y lo pintamos De un color Que estuviera parecido A lo que es la casa Entonces Es lo que tenemos En la parte de atrás Y pues aquí Pues ahí teníamos La madera Así es como quedó Entonces ya Ya quedó todo terminado También aquí pusimos Lo que son estas plantas Y ya Quedó todo Terminado Así que amigos Espero les haya gustado El proyecto Dejenme su punto de vista En los comentarios Como les digo Muy pronto voy a hacer La presentación final De este trabajo Para que puedan ver Todo en detalle Cada Cada proyecto Cada parte De lo que compone Este trabajo Tan Tan bonito Que hicimos Entonces Los voy a estar presentando Muy pronto Vamos a estar tomando También Fotos profesionales Porque Eso es muy importante En los trabajos Hay que sacar Buenas fotos Para que Así Así podamos También Seguir enseñándoselas A futuros clientes Para que de esa forma Tenga uno Credibilidad Eso es muy importante También En los trabajos No es nada más Hacer el trabajo Sino también Tomar las fotos Ya que todo va De la mano Entonces amigos Cualquier pregunta Cualquier duda Me la dejan saber En los comentarios Y esperen pronto Esperen pronto El tour final De este trabajo Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Hasta la próxima!